A ver, mi servilio es para mí, ¿te ooooh? Casa del teatro, ¿eh? Para mí, para mí. Mariano de Julio. Y hace el cursillo. Marcelo tiene alrededor de este lado Ah, tengo que romperlo No, 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 no No te pases, no, por favor No, todavía falta Ah, mirá, ahí es el Teatro Colón Teatro Colón Es papel Es barra por tierra Y se terminó Es barra por tierra